¿Qué es una hipótesis? Nosotros tenemos un conocimiento respecto al concepto de hipótesis. Es un enunciado, en este caso particular, en el ámbito de las estadísticas, respecto al valor de un parámetro, vale decir, al valor de un elemento característico de la población, que puede ser una media, puede ser una deviación estándar, puede ser una varianza, una proporción. Bueno, algunos ejemplos rápidos para darnos cuenta de cómo podemos enunciar una hipótesis. En una situación de producción, por ejemplo, la resistencia al impacto de los parabrisas que produce una empresa o producen dos empresas son iguales. ¿Será esto cierto o no lo será? El ingreso mensual promedio de los jubilados es de mil soles. ¿Será eso cierto o no lo será? Entonces, para ello, tenemos que hacer uso de una herramienta que la vamos a conocer con el nombre de prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué es una prueba de hipótesis? Va a ser un procedimiento el cual está basado en una evidencia muestral. Nuevamente llegamos a la muestra. Y, con base a teoría de probabilidades, vamos a nosotros a determinar si la hipótesis es un enunciado razonable y, por tanto, no debemos rechazar, o si tiene un sustento válido y debe rechazarse. Entonces, tenemos dos acciones acá. O no rechazo la hipótesis nula o rechazo la hipótesis que vamos a conocer justamente con ese nombre, hipótesis nula. Entonces, ¿nuestro trabajo en qué consiste? Vamos a establecer un supuesto que hacemos respecto al valor del parámetro de la población, un promedio, por ejemplo. Lo calculamos o tenemos ya un dato histórico o un dato técnico, una especificación que debe cumplir el producto. De una producción determinada o de esta población, extraemos una muestra. A esa muestra le calculamos el estadístico que tiene relación con el parámetro. Y encontramos de repente que no existe igualdad, que existe una diferencia entre el valor del parámetro y el valor del estadístico o del estimador. ¿Será esa diferencia significativa? ¿Cómo podemos estar ciertos de ello? O de repente no lo es. ¿Qué producto del muestreo hay una diferencia entre estos dos valores? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es realizar una prueba de hipótesis. Veamos un ejemplo bastante sencillo. Supongamos que la edad promedio de una población de una ciudad determinada es de 50 años. Vamos a establecer una hipótesis entonces. El valor promedio de la población en cuanto a su edad es de 50 años. Podemos establecer un contraste con esta hipótesis. ¿Qué es diferente a 50 años? Simplemente así. Extraemos de esta población una muestra de un tamaño determinado y en esa muestra calculamos el promedio. Supongamos que obtenemos un valor de 20. Existe una diferencia de 30 años entre el valor que tenemos como registro histórico de la población de 50 años y el valor que hemos obtenido en la muestra. La evidencia muestral nos hace sospechar que habría descendido este valor de la población. Pero ese descenso, esa disminución en la cantidad de años es verdadera, es aceptable, es significativa. Tenemos que tener una herramienta que nos permita justamente o rechazar la hipótesis o confirmar la hipótesis no rechazándola. Para esto vamos a basarnos en 5 pasos, que lo vamos a ir escribiendo uno a uno y posteriormente nuestros recursos complementarios entraremos a desarrollarlo de manera específica y cuantitativamente. El primer paso es plantear la hipótesis nula, que la vamos a conocer con el nombre de H0 y la hipótesis alternativa H1 o también HA. El segundo paso es seleccionar el nivel de significancia, que lo vamos a conocer con la letra alfa. El tercer paso es identificar el estadístico de prueba. En otras palabras, ¿con qué distribución de probabilidad vamos a trabajar? El cuarto paso será formular la regla de decisión. En qué momento rechazo y en qué momento no rechazo la hipótesis. Y el quinto paso es en donde vamos a trabajar con la muestra. Hallaremos un cálculo usando los valores de la muestra y tomaremos una decisión, que será no rechazar o tal vez rechazar la hipótesis que estamos estableciendo. Verifiquemos cada uno de estos pasos de manera precisa y detallada. Gracias. 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 Gracias.